Muy bien. Tiene entonces la palabra ahora el diputado señor Alfonso Durresti. Muchas gracias, presidente. Quiero solicitar en primer lugar un oficio para la Ministra de Bienes Nacionales. El Consejo Regional de Bomberos de la Región de los Ríos ha solicitado permanentemente apoyo para poder regularizar los terrenos que ocupan diversos cuerpos de bomberos de la región, que se encuentran emplazados precisamente en terrenos fiscales. El objetivo es poder obtener los títulos de dominio y así optar a fondos de construcción y remodelación de recinto. Es importante que se puedan lograr las transferencias o aumentar la cantidad de estos para que puedan ser regularizadas estas transferencias. Así se ha avanzado enormemente en materia de bomberos a través de la aprobación de la ley marco de esta institución, que permite asegurar recursos, establecer políticas de planificación de inversión, para reconocer efectivamente a bomberos de Chile en su labor insustituible. Pero esta tarea es fundamental tener la infraestructura adecuada. En ese sentido, la Región de los Ríos, el presidente regional, don Carlos Guarda, ha mantenido una permanente preocupación y ha solicitado que se vea la situación especialmente de los bomberos de Neltume, de Chojuenco, de Corral, de la Unión, de Río Bueno, de Máfil, de Mehuín, Brigada Nisicipe y también en Valdivia. Por eso solicito este oficio, para que nos pueda informar detalladamente la Ministra de Bienes Nacional y se envíe copia de esta intervención al presidente del Consejo Regional de Bomberos de la Región de los Ríos. En otro orden de cosas, señor presidente, quiero que se oficie la Superintendencia de Electricidad y Combustibles a la Ministra de Medio Ambiente y a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. El día de ayer, martes, se produjo la contaminación del río Yoyelwe, de la Comuna de la Unión. Esto se produjo a raíz del derrame de un estanque de petróleo que ocurrió a través del ducto hacia el río. La situación mantiene preocupado enormemente a la población y diversos medios han informado este hecho. Actualmente el caso está siendo investigado por la Brigada de Delitos de Medio Ambiente de la PBI. Este evento ha provocado preocupaciones en la comunidad, una serie de agrupaciones medioambientales, la agrupación Arte Crea La Unión, formada por estudiantes y personas preocupadas de esta temática y del desarrollo social. Solicito por esto a los organismos competentes la fiscalización de este evento, que tanto en la Unión como en cualquier ciudad que afecta a nuestros ríos tiene que tener preocupación. Y se envíen los oficios que he señalado, indicando lo siguiente. Es importante que precisen cada una de estas instituciones los siguientes aspectos. Primero, si la empresa cumple con toda la normativa de prevención y mitigación para enfrentar este tipo de eventos. En segundo, si anteriormente se han producido eventos contaminantes de esta situación en el mismo río. Tercero, qué acciones realizarán para evitar o al menos reducir las probabilidades de que suceda este derrame. Y por último, número cuatro, informar cuánta cantidad de petróleo fue el derramado al río, el impacto que tendrá en esta fuente de agua y las exigencias efectuadas a la empresa para que esto no vuelva a ocurrir. Solicito que se envíe copia de esta intervención a don Mario Ortiz de la agrupación Arte Crea de la Unión, cuya dirección dejo a disposición. En el último oficio que voy a solicitar, señor presidente, quiero que se oficie a la Dirección General de Carabineros. Hemos visto con enorme preocupación en estos días el masivo contingente de carabineros que se ha desplazado a la región de Aysén. Tenemos información de que a través de Puerto Chacabuco, de Aysén, de Puerto Cisne, de distintas localidades, ha llegado una gran cantidad de carabineros. Esto no ha contribuido a restablecer el diálogo, a poder solucionar las legítimas demandas que la comunidad de Aysén ha planteado en estos días. Esto no ayuda a la solución, esto simplemente militariza una región que lo que necesita es inversión, necesita autoridades que se sienten a dialogar y a resolver la situación. Por eso, quiero que a través de este oficio, el Director General de Carabineros de Chile, nos informe cuánto es el contingente desplazado durante el mes de febrero y marzo a la región de Aysén. Cantidad, qué unidades son, a qué corresponde y cuál es el propósito. Número y quiénes son las unidades que se han desplazado. En segundo lugar, que indique de qué zonas han sido movilizadas, de qué zonas han sido desplazadas. Porque aquellas zonas donde han sido desplazadas precisamente van a quedar desprotegidas. Si son de regiones colindantes, con mayor razón. O de dónde han sido movilizados, porque eso es necesario que la comunidad lo tenga absolutamente claro. Y por último, saber cuál es el plazo, cuál es el tiempo de duración a través del cual se ha hecho esta petición. ¿Por qué? ¿Durante cuánto tiempo se va a prolongar? Y nos informen detalladamente cada una de estas situaciones. He dicho, señor Presidente. Gracias, diputado Borreste. Se enviarán los oficios por usted solicitado con las copias también de su intervención a quien usted lo ha solicitado. Mantén el uso de la palabra.